Hola. Estos son los pasos para encontrar a Ted. Sí, Ted. Primero comenzar la misión tirachinas. Después, como todo el mundo sabe, hay que ir a romper las ventanas del bus. Hasta ahí, todo normal. Después de eso es donde se encuentra Ted. Y sin trucos. Sin trucos. No como otros videos que sí muestran trucos. Xbox 360. No pese con truquitos pedorros. Solo Xbox 360. Los gráficos, excelente. Bueno, miren cómo llegar a Ted. Odio los maricones que no los rompen todos, se rompen tres. Después de eso, tenemos que ir hacia el campo de fútbol. Y ahí... Ahí cambia toda la historia. Bueno, una vez que llegan ahí... Bueno, yo todavía no llegué, pero yo soy medio al lado. Bueno. Una vez que llegan al árbol, tienen que subirse al árbol, pero no del todo hasta arriba. Tienen que hacer esto, miren. Más o menos hasta acá. Miran para allá. Y cuando ven que baja, saltan del árbol. Se quedan atrás. Así el entrenador no los ve. Y el entrenador los ve, se carga todo. Porque trae muchos problemas. Ahí pueden elegir... Hasta que el tiempo se acabe. Cuando misión fracasada, salen. Cuando el tiempo se acabe... Salen. Salen. Y ahí el equipo de fútbol sigue estando. Pero hay que esperar que se vaya el entrenador. Bueno, a este lo agarro porque estaba muy resaldado. Y ahora hay que dejar que se vayan. Y ahora, peen, por lo menos, dejen que se vaya. Los resaldados son míos. Ah, bueno, se vino Damon. Lo único que hay que vigilar también son... ¿Y ahora? ...sops normales. Ahora van al gimnasio. Ahora van al gimnasio. Y de cinco veces, dos... ...va a haber jugadores de fútbol americano. Y una de esas dos va a ser Ted. Ojalá que esté esta vez. ¡Sí, carajo! Miren. Miren esto, eh. Acá, una vez que hicieron eso, miren lo que va a pasar. Y ahora estamos aquí con Ted, Damon y otros... ...y yo. Vamos a matar a todos y así después podemos luchar con Ted tranquilamente. Así que, mantendo. Yo creo que yo creí que... ...luego también hay que vigilar la vida. Y si te acaba la vida, perdés. Y Ted no aparece de nuevo. A menos que... Es recomendable cargar, guardar y después cargar una partida en el fin de la misión... ...tiraquina. No, tiraquina no, la otra. La trampa. Una vez que termine esta misión, graben y así van a poder encontrar a Ted tantas veces como quieran. Lo importante es que a mí me queda poca vida, así que... ...el número cero, el que están viendo, es Ted. A ver si hay una máquina, una friki máquina de coca. Si no voy a tener que salir y desear, por favor, a Dios que me sigan. Sí, mejor me voy antes que... Por favor, Ted, seguime, seguime, seguime. Manténmete atrás mío. Ojalá que me sigan, carajo. Nosotros salimos. Ahora hay que ver si Ted no sigue. Pero ustedes quédense en el gimnasio igualmente. Si pueden, quédense ahí en el gimnasio. Igualmente Ted va a salir. ¡Sí, salió! Ted salió, es el número cero. Y ahora... Bueno, ya les quedó claro que es el número cero. ¡Cánsense, cánsense, cánsense! Ahí está. ¿Qué nos sucede? ¡Cansate, negro forro! El negro no está cansado. ¡El negro forro con buena vista! No me dejaron tomarla. ¡Ay, cuidado con los prifes también! No se acerquen. No, me mataron. Me mataron. Bueno. Lo parió. Así. Traten de que no se les acabe la vida. Ahora, mirá, si van al gimnasio y... No creo que esté. Bueno. Así son los pasos para llegar a Ted. Recuerden. Traten de seguirlos. Traten de no salir, que les quede vida. Ojo al entrenador. Y déjenlo ir a Ted. Si lo matan ahí, no va a aparecer. ¿Cómo les hago? Con este botoncito de acá. ¡Chao! Y no tenemos...